¿Qué pasó en este fin de semana? Lo que pasó en este fin de semana fue que fuimos a Mar del Plata a representar a Santa Fe en la categoría de Ladies, en Padel, más 40, quinta. Bueno, contame cómo surge esta alternativa de viajar a este nacional o argentino, como le llaman ustedes. Bueno, esto surge porque en realidad nos anotamos en el torneo provincial en Santa Fe en el mes de octubre y bueno, clasificamos, ganamos el torneo y clasificamos para Mar del Plata para jugar el nacional, representar así a la provincia. Contame quiénes estuvieron presentes y dónde se jugó este nacional. Bueno, estuvieron presentes distintas provincias de la Argentina y se jugó en Mar del Plata, en distintos lugares, clubes espectaculares, muy lindos. Particularmente a vos, ¿dónde te tocó jugar? A mí me tocó junto con mi compañera. ¿Quién es tu compañera? Mi compañera es Karina Gariglio, que vive en Rafaela y bueno, nos tocó en el Club 360. ¿Cómo ha sido la competencia en sí, desde el juego en sí? Mira, espectacular. Nosotros en realidad siempre aprovechamos este tipo de torneos para medirnos, para saber cómo estamos parados. El pádel no es solamente un juego de competencia, sino también es muy mental, algo muy mental. Y bueno, en realidad supimos atravesar estos juegos y ver las diferencias y ver los distintos tipos de alternativas que nos proponían los chicos, las chicas en realidad. Y bueno, la verdad que nos sentimos muy cómodas y pudimos superar cada evento y salimos invictas. Tuvimos cinco partidos para llegar a la final y bueno, salimos invictas y ganamos el nacional. ¿Y cuando se te da de esta manera, cerrando el año, obteniendo un argentino, un nacional, y vos me decías, para medirme, ¿dónde estamos parados? Sí. ¿Dónde estás parada? Y en un muy buen nivel, en realidad, midiéndome con las chicas de la federación y de toda la Argentina, en realidad para esta categoría. Sobre todo porque nosotros hubo una situación particular, mi compañera el año pasado jugamos el provincial y lo ganamos, pero no pudimos jugar el nacional porque ella se operó, se operó una rodilla, después se operó otra rodilla, y actualmente todavía estaba en rehabilitación y bueno, y nos mandamos igual a jugar. Así que bueno, la verdad que sumamente contentas y queríamos ver eso, ¿no? Dónde estábamos y cómo había sido nuestro nivel, porque en realidad todo el año fue algo de seguir, de entrenar, de ir a las prácticas, de ir a clases. ¿A qué se debe este gran momento del pádel, que a su vez tiene una enorme repercusión también en la ciudad y en toda la zona? Yo creo que el pádel renace en la pandemia mucho, levanta, ¿no? Porque es una de las prácticas, uno de los deportes que en realidad permite que en realidad nos pongamos, digamos, a practicar este deporte al aire libre y demás, y además que es algo recreativo también. Pero invitó a la gente a ver que realmente el pádel te lleva a muchas cosas, y entre estas cosas es esto, ¿no? A querer ir por más. Campeona, y esta es la última que te hago, porque recuerdo que te la hice, y por ser reiterativa, no deja de ser importante la pregunta, dos años atrás y te emocionaste mucho cuando te pregunté, ¿qué lugar ocupa en tu vida y por qué el pádel? ¡Guau! Sí, es una pregunta muy linda esa. Mirá, justamente ayer, recordando que hace dos años que habíamos salido campeonas panamericanas, para mí, tiene muchos aprendizajes, tengo muchos aprendizajes con el pádel, y hoy por hoy me permite conocer otros lugares, otras personas, compartirme, y bueno, y mezclarme, y saber, digamos, que esto, más allá de lo que es la competencia, sí, te ayuda, como te dije antes, a compartir, a compartir y a disfrutar de un montón de cosas. ¡Gracias!